Con esa, con esa, con esa te quedará Con esa, con esa, con esa te quedará Con esa bandida, que no tiene nada bueno Con esa bandida, que no tiene nada bueno Dentro de mi corazón, te estoy amaneciendo Dentro de mi pensamiento, te estoy amaneciendo Ojalá que te muera, con esa que no vale Ojalá que te muera, con esa bandida Mañana más tarde, que ya no te desviesa Mañana más tarde, que ya no te desviesa Ojalá que te quiera, tanto como yo te quise Ojalá que te quiera, tanto como yo te quise ¡Quédate, quédate con esta, con esta mala cara! ¡Quédate, quédate con esta, con esta maldita! ¡Gracias! ¡Gracias!